¡Vacaciones! 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 ¿Y este? ¡Ay, a mí me gusta! ¡Este también está lindo! ¡Está súper chévere y estilo! ¡Ay, tampoco! Pero si no... ¡No, no, no! ¡Esperen! ¿Subieron el trabajo después de ese almohadón? ¡No, mira, se me había olvidado eso! ¿Hasta qué hora se está abierta esa onda? ¡No sé, no sé! ¡Asegúrate de dejar tus materias y notas al día! ¡Con eso no te vas a sorprender más adelante! ¡No! ¡Rápido, salte de una convocada! ¡Rápido! ¡Santi, abra el móvil! A ver, tratemos de solucionar ese problemito ¡Nos vamos, chiquita! No, muchachos, yo no puedo ir, yo no tengo plata me toca quedarme todas las vacaciones en mi casa ¡Hello, darkness, my old friend! Tranquila, lo que hay es plan en Bogotá ¿En serio? Podemos ir a miradores, a la calera y muchas cosas si no nos gastamos un peso ¡Y es súper chévere! Pero si lo que quieres es un plan relajado y tranquilo puedes hacer un picnic con tu familia ingresa a la página de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte para saber qué parque te queda cerca ¡Papi, vamos a hacer un plan! Me he viajado, descansé, súper rico ¡Qué pecado, mamita! Chito que viene Fajardo, espera ¡Hola, papá! ¡Qué más! ¡No me toque, no ve que esté quemada! ¡No la ve como un camarón! ¡Qué pecado! ¡Qué pena! Pero bueno, ¿qué clase tienen ahorita? ¿Vamos a ir a comer? Uy, aguanta, ¿no? Es que yo escribí materias un mes después y me quedó horrible ¡Uy, no chao! Nosotros sí vamos a ir a comer ¡Delicioso! Yo creo que hasta alcanzamos a dormir ¡Qué pecadito! ¡Qué gran ayuda! ¡Qué buenos amigos! Antes de irte de viaje, recuerda inscribir tus materias Entra a www.poli.edu.coe y verás que es muy fácil ¡No! ¡No! ¡Nos lo fijamos! ¡Tenemos hambre y no ha mejorado! ¡No te dejes colgar con las cosas de la U! Descansar es una delicia pero no es tan chévere llegar después de vacaciones y darnos cuenta que hicimos todo tarde Si te gustó este video no olvides darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales Nos vemos el siguiente semestre en Agenda 7 ¡Esperen! 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 Dos Dos Santiago, mire por el frente, mijo Santiago ¡A mí! ¡Ah, para el frente! ¡Ah, para el frente! ¡No se estira! ¡No se estira, muchachos!